Hola mi gente, bienvenidos a Coup's Time. Ese es el área de autocaravanas, hay que venir temprano porque hay pocas plazas, aunque cuando no hay plazas aquí, aparcan en el otro lado, en el otro parking que es de coche. Tenemos los cubos de basura, zona de vaciado del poti, aquí está la zona de llenado, ahí enfrente, y el vaciado de aguas grises es aquí, donde está esa rejilla, hay que apuntar bien. Los fines de semana es gratuito, así que cuando nos encontremos la barrera alta, significa que podemos entrar, que el parking es gratuito, así que ya saben, venir el fin de semana porque entre semana vale 15 euros. Y estamos a menos de 5 minutos del mismo centro. Al lado tenemos un pequeño parque para niños, y esto está lleno de campos, campos de fútbol, de baloncesto, de distintos tamaños, es una zona deportiva. Arriba del todo majestuoso, el castillo de Coup's Time. Aquí en medio del paseo, al lado del río, tenemos una maquinita para pequeñas reparaciones en las bicicletas. Curioso. Hay tanta bicicleta que tienen hasta su propio taller. Esto para que no se lo lleve nadie, claro, las llaves. Justo aquí delante, el río Inn, que pasa también por Innsbruck, con un caudal tremendo y una velocidad hasta peligrosa. Una cosa curiosa, aquí pasa el camino de Santiago, el camino de Santiago del Tirol. Coup's Time es el nombre del pueblo y representado por una guitarra eléctrica. Otra curiosidad, es que aquí tienen una maquinita para echar dinero, dos euros. Supongo que cogerás una revista y pagas dos euros, pero claro, se fían. Esto es un pequeño centro comercial y aquí tenemos la oficina de información. Hoy está cerrada al ser domingo, pero tienen los planos y las cosas por fuera, para que la acoja. Marianska Fontana, la Fuente de María. Esa es la cafetería donde hemos desayunado hoy y hemos pagado el desayuno más caro, junto al río Inn. Coup's Time es una pequeña ciudad del Tirol, a orillas del río Inn. Miren qué callejón más pintoresco, chulísimo, una especie de trajes típicos, tiroleses. Una antigua puerta de la muralla medieval. Miren qué bonito tejado, estilo tiroles total. Esta calle es espectacular. La perla de Kuhnstein Tirol. Detrás, un trozo de muralla medieval. Y esto es como un peñón de unos 90 metros de altura y arriba está el castillo. Y ahora a subir escaleras para llegar a la fortaleza. Miren qué bonito, los trajes típicos, este en azul clarito. Esta es la iglesia de San Vito y miren el edificio que está al lado, qué pintoresco también. La iglesia de San Vito es la iglesia más antigua de la ciudad, del siglo XIV. Lo más destacado son estas bonitas pinturas en el techo. La verdad que es una ciudad muy bonita. Muy colorida y con casas típicas del Tirol. Esa es la entrada para subir a la fortaleza. Hay que venir por aquí para pillar el ticket de entrada. Vamos a subir, que esto es visita obligatoria. Y toda esta gente que está aquí esperando, pues vamos a escuchar un concierto de órgano. Este lugar se utilizó como prisión en varias ocasiones. Y esto parece un pueblo aquí dentro, en las alturas. No me puedo imaginar que todo esto estuviera en las alturas. Hay una cafetería ahí con su terracita y más cositas por este lado. Miren qué reloj de sol más chulo. Este es un cuadro del lugar del año 1500. Aquí vemos la fortaleza en lo alto del Peñón. Este es un museo. El museo tiene un poco de todo de la historia de este lugar. ¿Cómo era una casa sencilla? ¿Una cocina antigua? La verdad que parecía que no, pero este museo es enorme. Casi un laberinto. Te pierdes por sus pasillos. La religión en el Tirol. Aquí son prácticamente católicos. Esta ciudad tiene unos 20.000 habitantes. Esto es un secador de pelo del año 1900. Curioso. Hace 125 años. Vamos a pasar a ver la torre del emperador. La torre más importante de esta edificación, que data del siglo XV, XVI. Esta fortaleza ha sido utilizada como prisión en varias épocas de su historia. Este lugar es como un parque temático, pero real. Es enorme. Y desde aquí, unas espectaculares vistas de la ciudad. Y desde aquí, unas espectaculares vistas de la ciudad. una pequeña sala de torturas y aquí la santa inquisición la santa inquisición se cargó más gente en europa que en españa este lugar tuvo varias ampliaciones a lo largo de su historia tiene algunos bancos y mesas así que podemos traer el bocadillo y comer aquí por estos pasillos era por donde se accedía a la fortaleza en la época medieval subimos por ahí y hemos bajado por estos pasillos este edificio tan bonito es la oficina parroquial aquí todos los cafés que te pongan se los sirven con un vaso de agua este edificio es el ayuntamiento la parte nueva de la ciudad es también muy bonita qué arte tienen con las flores miren qué cosa más bonita de combinación pues esta pequeña ciudad es una posible parada entre innsbruck y salzburgo se ve en un día yo no sé si es porque es verano pero está todo lleno de heladerías aquí y este es el parque de la ciudad muy bonito una curiosidad de aquí y es que hay muchas sillas y bancos como tumbonas para reclinarse hacia atrás es muy bonito en el diseño de este parque agua potable miren estos bancos la verdad es que apetece a ver qué tal muy cómodo este es el centro centro lleno de terracita para tomar algo comer aunque un café un simple café vale cuatro euros ya con eso se pueden imaginar el precio del resto ahí está el tren y miren qué cantidad de de bicicletas la gente llega deja su bicicleta aquí y coge el tren miren esos que bien han hecho han sacado su silla y al fresquito que hace 30 grados pues hasta aquí el vídeo de costa y si les ha gustado un like suscríbanse compartan y si quieren seguir con nosotros aquí les dejamos estos dos vídeos chau 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 chau